¿Cómo está el grupo? No nos gusta perder y eso también dice mucho el carácter de nosotros. En ese sentido, lo mejor es quedarse con la parte positiva contra el Madrid. Sí, claro. Pero igual cuando se pierde yo creo que tiene que haber una buena retroalimentación y yo creo que hasta que uno aprende más, creo yo, cuando se pierde que cuando se gana. Entonces, obviamente, pues es un equipo que es el Madrid, que es bastante bueno, pero en donde nosotros también tenemos cosas por corregir y las cosas que hicimos bien, pues poder reforzar. Habéis jugado tú, también Guillermo y Pedro Mosquera en ese encuentro contra el Madrid. ¿Te has sentido cómodo con ese esquema de tres centrocampistas? Sí, bien. Bueno, también fue un poco de emergencia, pues por cómo se habían dado las sanciones, por cómo estaba el tema de los lesionados. Entonces, pues bueno, se dio esa situación y pienso yo que dentro de todo, pues en un balance general, pues fue bueno. Hablas precisamente de esa situación de emergencia que te lleva a jugar en una posición donde no te sientes tan a gusto, ¿no? A ti, por frecuencia supongo también, me gusta más partir desde algo más atrás, sin embargo, te volvió a tocar de media punta. Sí, bueno, sí, eso es algo que decide, claro, el míster y hay que tener toda la disposición para hacerlo bien. Obviamente, pues uno siempre hay posiciones en las que, digamos, por cómo son el partido, por la gente que hay disponible, pues tiene que darse de esa manera. Pero bueno, son circunstancias que se presentan y que hay que hacerlas valer. Una acción polémica, Ángel, el partido que te pilla también un poco ahí. ¿Cómo la viste, esa agresión de Ramos? Yo creo que la primera, yo creo que es Roja Direct. O sea, creo que no tiene que seguir en el partido. No sé, ya, a mi parecer, ¿verdad? Yo no, yo no, yo estaba bastante, bastante cerquita y creo que es bastante claro. En cuanto al próximo rival, no sé si ayer viste algo del Levante. Es un equipo que ha empezado bastante serio, acaba de ascender, pero ya... No, pero son sólidos, sí, sí, son sólidos. Un equipo que no deja muchos espacios a los rivales. Creo que también se han reforzado bastante bien. Sobre todo se le nota que hay muy buena cohesión entre ellos. Entonces, eso, creo que va a ser un partido interesante. Un partido en donde nosotros, si salimos con este hambre y con este orgullo que se nos ve ahora mismo en estos partidos, pues, creo que somos capaces de hacer algo bueno. Hola Celso, Pepe Torrente de la cadena Copa y del Marca. Más allá del resultado, porque evidentemente a todo el mundo le gusta ganar y tal. ¿Crees que el partido contra el Real Madrid os refuerza en lo que estáis haciendo? Es decir, que por la imagen dada, a pesar de la derrota, no es como en otras ocasiones contra el Real Madrid, que tú mismo has estado, donde daba la sensación de que la imagen había sido mala. ¿Crees que os refuerza de cara a las siguientes jornadas? Sí, sí. No, no, por supuesto. Sí, yo lo que digo es que, digamos, lo bueno de que nos duela perder es que el grupo siente que puede ganar los partidos, o este tipo de partidos. Y yo creo que eso dice mucho, primero. Y segundo, yo creo que sí, porque se nos está viendo por lo menos que tenemos un orgullo deportivo de por medio y que queremos ganar y que no nos importa contra quién estemos al frente. Y finalmente nosotros vamos a tratar de imponernos. Y eso es una de las virtudes del éxito, ojalá, en una temporada, es que el equipo se le vea junto, se le vea unido. Y que, sobre todo, que tenga una actitud avasalladora durante los 90 minutos. Hola, Celso. Alfonso Núñez. ¿Cómo están Rubén y Andone? Rubén que tuvo ese fallo en el primer gol y Andone que tuvo a varias ocasiones y también que falló el penalti. ¿Cómo los has visto primero después del partido y ya después en el día de hoy? ¿Ha habido que animarlos? ¿O cómo los has notado en el vestuario? Sí, bueno, ellos son personas, primero, que son muy fuertes mentalmente. Y segundo, que son muy conscientes también de que el grupo los apoya montones. Que cuando son fallos individuales, al final fallamos todos y a todos nos ha tocado vivir una parte difícil en cuanto a cuestiones puntuales. Pero eso no los hace ni peores jugadores, ni los hace que nosotros perdamos la credibilidad en ellos. Entonces, de nuestra parte tienen todo nuestro apoyo, sé que de la gente, de la afición también. Y bueno, ahora cuando empecemos a ganar partidos y eso, sé que les reforzará bastante también. ¿Tú crees que como jugador les puede afectar en el caso de Rubén, que se haya hablado durante todo el verano que el equipo buscaba un portero? En el caso de Andone, pues con lo de Lucas Pérez. ¿Tú crees que eso luego puede afectar a la hora de saltar a un terreno de juego? No, yo creo que no, porque al final los dos están haciendo muy bien su trabajo. Como yo te decía anteriormente, digamos, no por una cuestión muy puntual se puede decir que ya hay dudas y que no sé qué. O sea, yo creo que son personas suficientemente maduras y suficientemente profesionales como para lidiar con todo ese tipo de cosas. Esa es la alta competencia, en verdad. Se hablan de algunas cosas, otras cosas no. Y lo importante es que ellos saben que para nosotros, para mí Rubén es un alquerazo y Florín, perdón, un súper delantero. Así que estamos bien. Nada más, acaba de pasar Juan Domínguez para despedirse del Depor, es un jugador con el que has coincidido durante algunas fases, con partido opuesto incluso, y no sé cómo has sentado en el vestuario, cómo habéis recibido, pues al final es una larga trayectoria la que se acaba, como ha dicho él cuando ha pasado por aquí. Sí, sí, sí. Y tenemos una muy buena relación también personal y a mí, bueno, eso me... Es doloroso ver a compañeros partir de acá, sobre todo con tanto tiempo y, bueno, él está buscando lo que es mejor para él en este momento. Y, bueno, yo personalmente, pues sí, 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 sí lo voy a extrañar bastante y, bueno, le deseo absolutamente lo mejor. Así, Carlos. Rosalto Fernández, de Agencia de Fe y Deporte, antes hablabas de, bueno, de corregir, de mejorar cosas del partido de Madrid, de quedarse con lo bueno, pero corregir otras. ¿Qué corregirías? Yo creo que nosotros, en lo que podamos estar todavía mucho más enchufados en situaciones de pelota muerta, o sea, de situaciones muertas del partido, digamos, creo que tenemos que estar todavía más viviendo el partido. Y, bueno, son cosas que nosotros, haciendo, digamos, todos una autocrítica personal, pues podemos mejorarlo. Estoy seguro que así va a ser. ¿Ha pasado, por ejemplo, la jugada esta de los 44 pases en el gol del Real Madrid, que está en todos lados? No sé si eso también hiere un poco el orgullo del equipo. No. No, no, eso no, porque al final, si te mueven bien la pelota, te mueven bien la pelota. Nosotros tenemos que hacer, anteriormente nos hubiéramos desesperado y, qué sé yo, y caer en un desorden defensivo, lo cual les facilita a ellos la posibilidad de un gol. Si ellos lo hacen bien, lo hacen bien. Y después, pues hay que felicitar al rival cuando eso pasa. Pero, no, no, más bien, creo que nosotros defensivamente, pues todos hemos dado un pasito adelante. Y la última, por mi parte, sobre la capitanía. Mosquera elegido por el cuerpo técnico, propuesto por el cuerpo técnico, y tú el primero por los jugadores. ¿Qué sientes? Bueno, bastante contento, bastante feliz de ser así, reconocido y, bueno, es verdad que lleva una gran responsabilidad, por supuesto. Y espero que este sea un año en donde todos sintamos que podamos aportar una cuota de liderazgo en todo, por supuesto. Jesús, Antón Fraga, Televisión de Galicia. Celso, hablas de un deportivo que sale, digamos, en cuanto a la imagen en el campo, probablemente reforzado pese al resultado. A nivel interno sí lo valoráis, por lo que comentas. Pero supongo que también un poco en la idea de que aún falta algo, ¿no?, para tener el equipo completo. Es decir, bueno, esto que se está hablando, de que si a lo mejor viene otro portero, que si el delantero, que el cuadro no está todavía perfectamente definido. Claro, claro, porque no ganamos, por supuesto. Y aún cuando se gana siempre hay cosas por mejorar. Lo que hay que, digamos, hay que ver el vaso siempre medio lleno, ¿verdad? O sea, especialmente cuando en un inicio de liga, pues, comienzas perdiendo. Es muy importante mantener el ánimo arriba y mantener una actitud correcta en los entrenamientos, como fue el caso del día de hoy. O sea, que nos duela, que nos duela, por supuesto, pero que se nos vea que también queremos más. Yo creo que es sobrescatable. ¿Crees que este equipo daría un salto muy grande y, digamos, hacia la tranquilidad si llegasen, bueno, en este caso ese delantero, todo el mundo habla de Lucas Pérez y ese portero? O si solo llegase uno de los dos no sería un equipo tan fuerte, ¿cómo lo ves? Yo creo que siempre la fuerza de cualquier equipo reside en la cohesión de todos sus jugadores. Y yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Y después lo que es jugadores y eso se encarga la otra parte, la administración deportiva. Y corresponde a nosotros los jugadores, pues, hacernos fuertes entre nosotros. Y llevar a cabo esta temporada de una manera, de una buena manera, llevarnos bien entre todos y que eso se vea reflejado en el campo. Vale, chicos. Muy bien.